¿Y a más? Vamos, gracias al Señor, porque una vez más estamos en su santa casa de oración y le traemos nuestro tributo, nuestra alabaza al Señor. Yo no soy cantante, pero aquí estamos para dar ofrenda al Señor. Buenos días a todos. Felizmente a mis hermanos. Que nos vemos triste. ¡Ven! Ya no tienes que esperar a que un volcán descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, un milagro no olvidar. Porque se mueren las aguas del estanque. Porque el Maestro llegó, Dios nos da la vida. Las aguas se mueren, se mueren, se mueren. Y no se detendrán, se mueren las aguas. En este lugar, se mueren las aguas. Y no tienes que esperar, un milagro no olvidar. Porque hoy se mueren, se mueren las aguas del estanque. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren las aguas. En este lugar, se mueren las aguas. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Ya no tienes que esperar, ya no tenemos que esperar. Ya no tenemos que esperar, un milagro no olvidar. Para comer, las aguas del estanque. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. En este lugar, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Contentro! ¡Gracias! ¡Gracias! Le quiero pedir a alguien que pase por aquí y ya también que no haya alguna razón del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ayer era mi suonerita, hermanos! ¡Ayer ven! ¡Ella canta y se evita cuando se evita! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Que Dios te servira? ¡Sí! ¿Que Dios te servira más? ¡Sí! Hoy voy a cantar a... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Les quiero pedir a la Sociedad de Damas que pasen por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!